Siglas en inglés, OFAT, adscrita al Departamento del Tesoro, habrían congelado cuentas de millonarias embargados bienes y lo colocaron en una lista negra. Tenemos la imagen, señor director, del Tesoro de los Estados Unidos, quien, aparte de colocar en una lista negra, supuestamente a funcionarios actuales del gobierno de Nalino Medina, quien acusa de cometer innumerables actos de corrupción durante las funciones públicas. Así que nosotros, de verdad, que llama poderosamente a la atención esta información que está circulando en los medios. Ojalá que den una explicación a estos funcionarios, porque se trata de, según la información que tenemos, de más de 3 mil millones de dólares. Hay que decir que los nombres de dichos funcionarios aún no han sido revelados, pero es interesante recordar la tensión existente en los últimos años, se pudiese decir, entre el gobierno de Danilo Medina y los Estados Unidos, en el caso de Mike Pompeo, que es quien va a estar presente aquí, el secretario de Estado. O sea, una tensión que no se puede olvidar. Recordemos que Estados Unidos estaba rotundamente negada a una reforma constitucional, que era lo que en un momento se presumía, e igualmente a la reelección del actual mandatario Danilo Medina. O sea, que son datos interesantes que hay que recordar en este momento, cuando se produce este tipo de accionar. Bueno, decir, Veloz, que esta lista negra tiene su base en lo que es la ley Quimpín. La ley Quimpín se vino a conocer aquí en la República Dominicana por el caso de César Emilio Peralta, César el abusador, que fue incluido en esa lista negra sobre la ley Quimpín. ¿Qué dice esta ley? Esta ley, precisamente, se llevó a cabo en los Estados Unidos para combatir el lavado de activos, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel internacional, que dentro de los acápices de esa ley prohíbe eminentemente de que empresarios estadounidenses hagan negocios con las personas que están bajo esa lista negra. ¿Me explico? Por ejemplo, César Emilio Peralta, César el abusador, tenía, según las investigaciones, negocios en los Estados Unidos y hacía negocio en bancos de Estados Unidos a través de prestanombre o terrateniente, como se le conoce. Ya, hoy en día, nada que tenga que ver con César el abusador, en un futuro, hasta que no lo saquen de esa lista, no puede hacer negocio. Entonces, estos políticos, que supuestamente el Tesoro de los Estados Unidos lo ha incluido en esta lista, tienen congelados bienes y cuentas que, entre todo, sobrepasan los 3 mil millones de dólares. Estas personas que están incluidas en esta lista no van a poder, no pueden, ningún empresario, ningún banco estadounidense hacer negocio con esta persona. Esto es muy delicado y, como tú dices, Estados Unidos, que siempre da, como yo digo, su editorial, su voz editorial, ya había dicho que no quería el gobierno del PLD ni de Danilo Medina, o sea, indirecta o directamente, y para muestra un montón. Mira dónde está el secretario de Estado, Mike Pompeyo. Aquí viene para el cambio de posesión en medio de una pandemia donde la gente mejor se está, como decimos en buen cibaño, reculando para atrás. O sea, no todo el mundo está asistiendo a actividades sociales y mucho menos de esta magnitud. De hecho, el mismo presidente de la República, Danilo Medina, no va a estar por el tema de distanciamiento social. Sin embargo, Mike Pompeyo, Pompeo, viene de Estados Unidos a estar en la toma de posesión. Son cosas como que uno no entiende, pero vamos a ver. Esto da un contraste, conjuntamente, veloz, con quién será el procurador o procuradora de la República. Porque estos casos, si Estados Unidos le da un seguimiento y le tiene cuentas, entre comillas, cuentas y bienes congelados a actuales ministros y gente que tiene que ver con el gobierno de Danilo, pues el procurador general o procuradora general tiene que investigar el porqué. Y Estados Unidos está interesado en que los corruptos políticos paguen. Sí, porque es que, óyeme, yo mismo como dominicano también, porque eso sería un mensaje directo a las actuales autoridades que se instalan a partir del próximo domingo, donde esas autoridades no pueden inventar, porque, óyeme, si no hay un régimen de consecuencia, principalmente con la corrupción, pues esto vamos a ser igualitos, porque ¿qué es lo que van a hacer los políticos que entran a partir del 16, de este 16? Ah, oh, mente a nada, mira ese, se llevó 3 mil millones de pesos y nada, mira cómo está viviendo. No, el que hizo lo mal hecho en este actual gobierno debe de pagar, debe de pagar y debe de servir de ejemplo a las próximas autoridades que arrancan el 16 de agosto. No podemos estar con este borró en cuenta nueve y que no, ya yo soy millonario y que me importa a mí. No, este es un año, este es un año, 2020, totalmente atípico, un año de muchas cosas que no estábamos acostumbrados a verlas. Entonces, parte de ello debe de ser, del que metió la pata, fuí piti, que la pague, que se le quite lo más mínimo, porque no es de que vengan cinco años o diez años de casa, yo nunca he estado de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con que se le quite hasta el último centavo que se haya robado de la radio público. Porque también, yo te voy a decir la verdad, si yo tengo 3 mil millones y hago 10 años preso, pues yo, cualquiera hace ese intercambio y tú dirías, no, son 10 años tu libertad, ajá, y en 10 años tú trabajando te vas a topar con 3 mil millones de pesos. Pues yo me hago 10 años preso, ay, ay, es un ladrón, un ladrón. Sí, sí, es, porque te reducen la condena también. ¿Eh? Que te reducen la condena por buena conducta, más las apelaciones. Yo siempre he dicho, yo siempre he dicho, que eso de caer preso y dejarle sus bienes, yo no estoy de acuerdo. Porque entonces, eso también es un mensaje errado que le damos a la juventud. Ah, ok, liga 10 años preso y te va a quedar con 3 mil millones de pesos. Yo te digo mi verdad, yo cojo 10 años preso, si me regalan 3 mil millones, porque 10 años van a pasar como quieras, y tú en la cárcel lo pasas tranquilo, haciendo ejercicio, y ahora una cárcel nueva, ¿qué van a hacer? Y a los 10 años trabajando, ¿quién se va a topar con él? Y van a decir, no, porque tú te vas a perder, mire, yo me pierdo 10 años de mi vida. Entonces, ese mensaje que no me lo meten, perdón, ese mensaje que no lo den, ese mensaje de que así preso por corrupción, ajá, y esos millones que tienen en Estados Unidos, que yo nada más lo he escuchado en películas, en paraísos fiscales, en Panamá, en Isla Caimán, eso nada más en películas yo lo he escuchado, pero aquí hay dominicanos que tienen cuenta en banco suizo, en la Isla Caimán, así es, y en banco, y en sitio, que tú dices, y por eso yo nada más lo he escuchado en películas, pero aquí hay dominicanos que tienen cuenta muy lucrativa en dólares, y en euros, en Europa hay gente, dominicanos, funcionarios que tienen cuenta en euros, entonces, a mí que no me vayan con eso, ya lo saben. Veloz, pero ven acá, pero aquí no están trabajando, porque tenemos a Luis Reynoso, nos honra con su presencia, yo veo que no hay nada, y es que Luis, ¿a qué vino Luis entonces? No, pues, yo no sentí, Luis, pero hace rato tú debiste ya, porque Luis va a entrar contigo. Es la costumbre, porque él siempre viene vía escala, es la costumbre. Mira, vamos a pasar en lo que Luis se acomoda, esta imagen, dice una que una imagen vale más que mil palabras, y es sumamente hasta conmovedor, ver como Brasil llega a la cifra de 100 mil muertes, y agarra, y hizo una iluminación, y dice luto, 100 mil, o sea, esto es como un tributo a esta persona, señor director, si tenemos las imágenes ahí, de verdad que a mí en lo personal, me dio duro, estas imágenes, donde Brasil recuerda la muerte de 100 mil personas, por este virus fatal, el COVID-19, si el señor director la tiene, para que ustedes vean, ahí está, miren, la noche de este marzo, o sea, ayer, el gobierno de Brasil, realizó una proyección, de la luz, en el edificio del Congreso Nacional, de Brasilia, en honor, y en conmemoración, a las 100 mil víctimas fatales, que ha dejado la pandemia, del COVID-19, hasta ahora, Brasil tiene más de, tres millones, oigan esto, tres millones, 109 mil casos positivos, confirmados de coronavirus, y más de 103 mil 26 personas muertas, al caos, a causa del coronavirus, oigan esto, seguido, de México, México es el segundo país, con mayor cantidad, de personas infectadas, con más de 50 millones, de personas infectadas, ¿eh? Sí, casi medio millón, tiene México igualmente, no, recuperado, espérate, yo tengo una estadística, yo tengo una estadística, de la imagen de lutos, de lutos, de 100 mil personas fallecidas, recuperado, a mí no me importa, las cifras, no, a mí las cifras recuperado, eso me va y viene, a mí lo que me preocupa, 100 mil personas, más de 100 mil personas fallecidas, ¿eh? Oficialmente, oye, más de 3 millones, oficialmente, sí, porque a eso hay que sumarle un 20, un 30% de personas no oficial, y estamos hablando, de más de 3 millones de casos, oh, eso no es Paje Coco, eso no es Paje Coco, en México, perdón, que ahorita dije, 50 millones, 50 mil personas fallecidas, en México, 50 mil personas fallecidas, en México, segundo país, y República Dominicana, estamos dentro de, vamos, vamos a fuego nosotros, dentro del copo, y la gente sigue con el relajo, y la gente sigue con el relajo, Gracias.